Un tal Jesús Hacia la Galilea de los Gentiles Cuando Jesús salió del desierto Tenía los pies hinchados Unas ojeras enormes Y el pelo y la barba llenos de arena A pesar del cansancio y el hambre Llevaba el corazón contento Y llevaba prisa Se despidió del viejo samaritano Que lo había recogido en su camello Y volvió al Jordán Tengo que ver a Juan Tengo que hablarle Le diré Juan Estoy decidido a servir a mi pueblo ¿Por dónde debo comenzar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quieres que me quede contigo bautizando? Estoy dispuesto a todo Ya no tengo miedo Bueno, sí Tengo miedo, pero estoy dispuesto a todo Dios me ha llenado de valor en el desierto Pero cuando Jesús llegó a Betabara Al recodo del río donde Juan bautizaba Vio que en la orilla del Jordán no había nadie Todo estaba vacío Ya no había bautismos Ni caravana de peregrinos Ya no estaba Juan A lo lejos Jesús vio a un par de mujeres Y corrió a preguntarles ¡Ey! ¡Ustedes dos! ¡Esperen! ¡No huyan! ¡No quiero hacerles ningún mal! ¡Esperen! ¡Tienes cara de loco de leproso! ¿Quién eres tú? Lo que pasa es que vengo del desierto Y... Bueno, así estoy de sucio Pero no se asusten Espérenme ¿Qué te pasa muchacho? ¿También a ti te busca la policía de Herodes? No, abuela Vengo a buscar al profeta Juan Y... Pero... ¿Qué ha pasado aquí? Igual que esta Esta también llegó cuando se acabó el negocio Así era Pero díganme ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está la gente? El rey Herodes se llevó al profeta Y el Jordán se quedó vacío ¿Qué? ¿Que Herodes metió preso a Juan? ¿No lo sabías? ¡Esa noticia! Ha corrido como candela por todo el país ¡Ay, qué desgracia tan grande! ¿Pero cómo se ha atrevido ese zorro? ¿Con qué derecho? Con el derecho de la fuerza Mandó a sus soldados con látigos y con espadas Y se llevaron al profeta amarrado a la cola de un caballo ¿Y a dónde se lo llevaron? A la cárcel peor de todas A Maqueronte Por los montes de Moab Ojalá se lo coman los gusanos como a su padre ¡Maldito Herodes! ¿Y la gente no hizo nada para defenderlo? ¿Y qué íbamos a hacer, muchacho? ¿Salir corriendo? Eso fue lo que hicimos todos ¿Quién se atreve a levantar la mano contra Herodes? ¿Quién puede abrir la boca en este país? Aquí el único que no tenía pelos en la lengua era Juan Eso sí era un hombre, caramba Ese no le tenía miedo ni a Herodes Ni al diablo que se le pusiera adelante Y ya lo metieron preso Que un día de estos lo matarán ¡Qué calamidad, Dios mío! Bueno, hay que resignarse Ya se acabó el profeta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y mejor que ya se acabó tu negocio de rosquillas, cíaca Ruth ¡Ey! ¿Eso te duele más que las cadenas del bautizador? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye esto, contesta tú muchacho, soy una pobre viuda que se gana la vida vendiendo rosquillas a los penitentes que se bautizaban. Y que salían del río con más hambre que arrepentimiento. Está bien, pero si yo podía vender mis cositas gracias a la gente que venía a escuchar a Juan, ¿qué malo hay en eso? Claro que sí, abuela. A unos el profeta los ayudaba con sus palabras y a ti te ayudó mejorándote el negocio. Pues a mí sí que no me ayudó en nada, da viaje perdido. ¿Tú viniste a bautizarte con Juan? Bueno, bueno, sí, sí, eso. Esta se ríe porque ya... Bueno, ya la ven las pinturas que tienen los cachetes. Los hombres de Cafarnaúm corrieron a ver al profeta. Y esta corrió detrás de los hombres de Cafarnaúm. ¡Eh! ¿Y qué quieres que haga? Va, cada uno vive de lo que puede, ¿verdad paisano? Y llegó aquí y ya se la bien espantó los clientes. Y ahora se quedó esto vacío. ¡Qué mala suerte, María! ¿Te llamas María? Sí. ¿Y tú? Jesús, y a pesar de esta mala facha que tengo, soy buena persona, te lo aseguro. Tú hablas como los galileos. ¿Eres de allá como estás? Sí, soy de Nazaret, un caserío de tierra adentro. Pues yo soy de Magdala, junto al lago. No hace falta que lo digas. A las magdalenas se las conoce por el perfume. Pero, ¿no hablaste antes de Cafarnaúm? Bueno, yo nací en Magdala. Ah, pero luego mi madre murió. Quedé sola. Ahora vivo en Cafarnaúm. Y trabajo en lo que puedo. Trabaja de ramera para todos esos pescadores sinvergüenzas que hay en los bueyes. Mira qué casualidad. Hace unos días conocí a un grupo de amigos que son de allá. A lo mejor tú los conoces. Seguro que sí. Conozco a todos los hombres de Cafarnaúm. Dime cómo se llaman. Pedro, Santiago, Juan, Andrés... ¡Qué demonios! Si los conoces de ellos. ¡Ay! Andrés es un poco más serio. Pero esos dos hermanitos, Santiago y Juan. Si los ves por una esquina, vete por la otra. Y ese Pedro... ¡Bah! Bueno, de ese mejor ni hablar. Pues a mí me cayeron muy simpáticos. Pues a mí me cayeron atrás y empezaron a buscarme la lengua. ¡Caramba con esos tipos! Pero yo se lo dije clarito. Váyanse con sus morondangas a otra parte. Que yo con ustedes no quiero nada de nada. Ah, ah. Y para otra vez, antes de hablar conmigo, enjuáguense la boca primero. Cualquiera que te oye, te toma por una gran señora. Bueno, yo no. Pero este paisano tiene cara de persona decente. Mira, mira, mira. Mira, aquí entre tú y yo. No te juntes con esa calaña ni te arrimes por su casa. ¡Ay! Si yo te cuento las que sé. ¡Ay! El que tenía cara de persona decente... ...era el profeta Juan. ¡Qué mirada! ¡Qué manera de hablar! Era un enviado del mismísimo Dios. Eso digo yo. Pero ahora... Ya se hundió este país. Israel se ha quedado como un niño huérfano. Ya no hay profeta que le dé la mano y lo guíe. Y lo enseñe a caminar. Estamos perdidos. No hables así, abuela. Juan abrió el camino y nosotros tenemos que continuarlo. No, muchacho. Ya esto se acabó. Juan era la voz de nosotros los pobres. Tú no lo oíste nunca. Él gritaba, gritaba fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque tenía en su garganta miles de voces. Y las voces de todos nosotros, los infelices, los que nunca hemos tenido derecho a hablar. ¿Quién va a reclamar ahora justicia para nosotros? Dime. Nosotros mismos, abuela. Sí, ¿por qué no? Ahora nosotros tenemos que hacer sonar nuestra propia voz. La voz de los que no tenemos nada. Sí, sí, tenemos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Dios pelea con nosotros. Juan hablaba siempre de un liberador grande y fuerte que vendría detrás de él. Pero fíjate, él está preso y el otro no llega. Pero llegará, abuela. Llegará el Mesías y llegará el reino de Dios. Ahora lo que hace falta es no perder la esperanza. No, muchacho. Lo que hace falta es que otro recoja el bastón del profeta y siga su ejemplo y siga hablando al pueblo como Juan. ¿Pero dónde está ese valiente? ¿Quién se atreve? Bah, bah. En este país ya no quedan hombres como Juan. Maldita sea. Pues yo creo que sí. Yo creo que hay muchos que estarían dispuestos a dar su vida por la justicia. Pero están esperando una señal para empezar. Están esperando a uno que les diga Ya es hora, compañeros. Ya está cerca el reino de Dios. Y con él viene nuestra liberación. Juan está preso, pero el Mesías anda suelto. Ya viene. No lo sienten en su corazón. Alégrate, abuela. Y tú también, María. Pronto seremos libres. ¡Eh! ¿Qué estás diciendo? Me parece que a ti el sol del desierto te quemó la mollera. Ven, muchacho. Debes estar muy cansado. Tengo mi choza cerca de aquí. María y yo te prepararemos alguna comida. Vamos. Gracias por todo, abuela. Ya tengo que irme. Me esperan en Galilea. ¿Te gustaron mis rosquillas? Son muy ricas, de veras. Pues toma estas. Gracias. Llévale unas cuantas a tu madre y dile que van de parte de una vieja que vive junto al Jordán y que la quiere mucho. Pero si tú no conoces a mi madre. No importa. Te he conocido a ti. Me has caído muy simpático, muchacho. Tu madre será igual que tú. Adiós, Jesús. Yo viajaré a Galilea la próxima semana. Si alguna vez pasas por Cafarnaún, bueno, ve a visitarme, si no te da vergüenza entrar en mi casa. Claro que iré, María. Adiós, abuela. Cuando llegue el Mesías, recibanlo con estas rosquillas de miel. Le alegrarán el corazón como me lo han alegrado a mí. Adiós, muchacho. Adiós. Buen viaje. Y Jesús emprendió el largo camino de regreso hacia el norte, hacia la Galilea de los gentiles. Iba cansado, con las sandalias destrozadas y la túnica medio rota. Pero la fatiga no le impedía avanzar. Al contrario, iba más deprisa que nunca. Alguien tiene que recoger la voz de Juan. Alguien tiene que darle esperanza al pueblo. Señor, envíanos ya al liberador. ¿Dónde está ese otro que vendrá? No podemos empezar a trabajar mientras lo esperamos. Las espigas ya están maduras y hay que cosechar. Yo no puedo seguir esperando más. Tengo que hacer algo ya. Tengo que seguir el ejemplo de Juan. Jesús caminó muchas horas por la cuenca del río. Al segundo día, antes de oscurecer, llegó a la altura de Gadara. Desde allí se divisaba, redondo como un anillo de novia, el lago de Tiberiades. Estaba en tierra Galilea. De pronto, empezó a llover. El agua del cielo le devolvía a la tierra su frescura y su fecundidad. Jesús sintió una alegría inmensa en su corazón. Era como si viera por primera vez a su querida tierra norteria. Y como si Galilea, mojada y a oscuras, le diera secretamente su bienvenida. Ya estoy otra vez aquí, Galilea, mi patria, mi hermana. Tierra de Sabulón. Tierra de Neftalí. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, vio una luz. Sobre los que vivían en sombra de muerte, brilló una luz grande. Porque un liberador nos ha nacido, y la paz que él nos trae no tendrá fin. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción CERPAL, escrita por José Ignacio y María López Vigil.